Por supuesto que no me importa con quién se acueste José María. No seas mentirosa, Rocío. Debes estar muerta de los celos porque el doctorcito salió todo un tigre en la cama. Dios, por favor. Ya, suéltame. Ya. Ya te dije que no me importa, Ana. Con razón el doctorcito te dejó porque eres igualita a la desteñida de Inés. Bueno, ya.